Hola, espero estén bien. La práctica será sobre vulvovaginitis candidiásica, que es una infección vulvovaginal. ¿Por qué es importante hablar sobre lo que es la vulvovaginitis candidiásica? Porque va a ser una infección frecuente en lo que es las mujeres, pudiendo presentarla al menos una vez en su vida. Y también porque es molesta por los síntomas que ocasiona. Y porque, si no se trata adecuadamente, puede volver a aparecer en lo que es la mujer, lo que sería la recurrencia de la infección. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es la vulvovaginitis candidiásica? Como dice su nombre, pues va a ser una infección vulvovaginal por ciertos hongos, principalmente lo que sería cándida. Apareciendo hasta en un 90% de casos lo que es cándida albicans. Esta va a ser una infección frecuente que afecta sobre todo a aquellas mujeres entre 20 a 45 años. Y en el caso de Estados Unidos, es una de las principales causas de consulta al año, con más de 10 millones de consultas. Un punto importante a mencionar es que identificar a cándida no necesariamente nos va a indicar una vulvovaginitis candidiásica. Ya que para el diagnóstico de esta infección, pues se requiere lo que es la presencia de inflamación en la región vulvovaginal. Por si no se sabía, pues cándida albicans es un hongo presente en lo que son las mucosas vaginal, orofaringia y rectal. Sin causar una enfermedad si es que el paciente no presenta condiciones como inmunosupresión o alteraciones en su microbiota vaginal. Es por esto que este hongo se conoce como un hongo oportunista, ya que no va a afectar a sujetos o personas sanas. En cuanto a ya la etiología de la infección, se ha visto que ciertos factores o condiciones van a desencadenar o van a permitir la progresión de la infección. Como lo puede ser la diabetes mellitus mal controlada, es por esto que es importante realizarle estudios de diabetes a mujeres con una vulvovaginitis candidiásica recurrente. El uso de antibióticos de amplio espectro, como lo puede ser la ampicilina o cefalosporinas, ya que causan un desequilibrio en la microbiota normal. Los niveles altos de estrógenos, ya sea por el uso de ciertos anticonceptivos o por el embarazo. Y lo que son condiciones de inmunosupresión, como lo serían pues enfermedades como VIH, lupus o diabetes mellitus. También se menciona que la humedad, lo que es el calor y la fricción van a propiciar pues que se presente esta infección en lo que son las mujeres. En cuanto a la clasificación, se pueden clasificar lo que son las vulvovaginitis candidiásicas en no complicadas, complicadas y residivantes o recurrentes. En el caso de la complicada, va a ser cuando se tenga una vulvovaginitis grave, cuando se tenga una vulvovaginitis recurrente por ciertas especies o hongos resistentes a lo que sería el tratamiento. Cuando la paciente tenga diabetes mellitus mal controlada o inmunosupresión, que algunas enfermedades que ya comentamos. Y cuando se tenga una infección vulvovaginal en una paciente gestante o embarazada. Y tenemos lo que sería la infección o vulvoaginitis candidiásica residivante o recurrente, que es cuando hay cuatro o más episodios en lo que sería un año con resolución de los síntomas entre estos episodios. Ahora, en cuanto a la clínica, ¿cómo es que se va a manifestar o cómo se va a presentar la vulvovaginitis por cándida en los pacientes? Las mujeres afectadas van a presentar lo que es una secreción vaginal blanquecina, que puede ser acuosa o en grumos con un aspecto como si fuera de yogurt, así se menciona. También va a haber prurito, que se menciona es el síntoma más frecuente hasta en un 90% de pacientes. Lo que sería la disuria, que es el dolor al orinar. La dispareunia, que es el dolor o las molestias que se pudieran presentar durante las relaciones. El escosor en los genitales, también el eritema y el edema de lo que sería la mucosa vaginal. Y puede haber también lesiones, como lo pueden ser fisuras, fístulas o placas en vulva, periné o vagina. Ahora sí, el diagnóstico. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de lo que es esta infección? Se basa en lo que sería la clínica y la exploración física genital de la paciente. Eso es importante, obviamente. Y con los estudios complementarios, como lo puede ser la medición del pH vaginal. O el visualizar lo que son los hongos en una muestra de secreción. Aquí, el estándar de oro para el diagnóstico va a ser el cultivo vaginal. Siendo la prueba confirmatoria, ya que no siempre va a ser suficiente lo que es la clínica o la exploración física de lo que sea la paciente para lo que es el diagnóstico. En cuanto al pH, se menciona que si es abajo de 4.5, nos va a indicar una vulvovaginitis candidiásica. Pero si esta es mayor a 4.5, ya nos indicaría otra infección. Como lo puede ser la vaginosis bacteriana o la tricomoniasis. Otra prueba útil también para lo que es el diagnóstico de esta infección es detectar el material genético del hongo. En este caso, cándida. Con un estudio que se conoce como amplificación por microarreglos. En cuanto al tratamiento, ya por último, ¿cuál va a ser el tratamiento de la vulvovaginitis por cándida? Se va a dar antimicóticos tópicos, pero solo para aquellas pacientes sintomáticas. En las asintomáticas no se trata. Aquellas que no tengan síntomas no van a recibir tratamiento. En el caso de lo que es el tratamiento, pues va a depender de si la infección se considera complicada o no complicada. La complicada, que ya es como ya lo comentamos, sería aquellos casos con inmunosupresión, diabetes mellitus mal controlada, que sea una vulvovaginitis grave o la vulvovaginitis en embarazadas. En el caso de la no complicada, se va a dar tratamiento con clotrimazol en crema o comprimidos vaginales, con miconazol o certaconazol en crema, también con ketoconazol tópico o certaconazol en óvulos vaginales, y también se puede utilizar lo que es la piridinona. Es importante mencionar o recalcar que durante el embarazo no se debe dar tratamiento por vía oral, optando por lo que son los antimicóticos tópicos como es clotrimazol o miconazol, y generalmente tratamiento oral con lo que sea fluconazol, itraconazol o ketoconazol, se va a reservar solo para aquellas infecciones recurrentes o persistentes, ya que generalmente por la vía oral hay mayores tasas de curación, pero también aumenta mucho más lo que es la toxicidad del medicamento. En el caso de la vulvoaginitis complicada, se va a dar tratamiento oral por unos 10 a 14 días con una terapia doble, tanto tópica como lo que sería terapia oral. Y en caso de una infección o una vulvovaginitis candidiasica rebelde, recidivante o recurrente, el tratamiento inicial va a ser el mismo, pero se va a mantener este tratamiento durante al menos 6 a 12 meses, ya que es frecuente la recurrencia de la infección. Por último, para prevenir esta infección en aquellas pacientes, se recomienda lo que es el uso de lactobacillus por vía vaginal, en aquellas pacientes con alto riesgo de recurrencias por 5 a 10 días, y se repite el tratamiento por 3 meses. Eso sería todo, espero les haya servido. Nos vemos en otro video. Adiós.